Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a conocer la historia de Vicky. Una mujer emprendedora, madre, esposa, hermana, con muchas ganas de salir adelante. Sin embargo, las cosas no le están saliendo muy bien. Le falta tiempo, le falta dinero, la caja no cuadra y sobre todo no sabe cómo tomar decisiones. En esta oportunidad necesitamos de tu ayuda. Así es, de tu ayuda para que Vicky pueda tomar mejores decisiones y sobre todo pueda asegurar el crecimiento de su negocio. Acompáñame a ver el siguiente caso. Y su cubito de gallina. Aquí está Doña Julita, son $12.70, reina. A ver, cobrese. Gracias. Aquí tiene. Me olvidaba. Dígame. Papel higiénico. Del baratito nomás, pero al toque, porque me tengo que ir. Ah, ahorita. Ay, Doña Julita, justo se me ha terminado. Pero no se preocupe, apenas me llegue, se lo mando a su casa volando. Mira. Este va con descuento, ¿ah? No te olvides. No, para nada. Ok, chao. Ya, gracias. Pucha, este uniforme parece un sauna. Nada nos cambia, ni en verano. Ulises. ¿Qué pasa? Ulises, ¿hasta cuándo vas a seguir con ese horario? Tranquila. En dos semanas más hacen el cambio. Antes no lo hicieron, pero ya me aseguraron que esta vez sí. De seis a seis y de día. Bueno. ¡Ay! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! Tenía que llamar a Esperanza para decirle que vaya a recoger al mecho. Lázame tu celular. Toma, mía. Gracias. Aló, Esperanza. Sí, llamo para hacerte acordar que tienes que recoger al mecho en 20 minutos en el fútbol. ¿Que no puedes? Pero Esperanza, hemos quedado en eso. No, ahorita yo no puedo salir de la tienda. Toda la vida es lo mismo. ¡Nunca te comprometes! ¿Qué ha pasado? Ay, amiga, nada. Lo que pasa es que había quedado con Esperanza en que vaya a recoger a mecho en el fútbol y, claro, su show se ha atrasado. Así que voy a tener que cerrar la tienda. No, 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 no. ¿Dónde es el fútbol? Aquí, pues, en las canchas, al costado de la parroquia. Tú no cierras nada. Yo voy por el mecho. No te preocupes. Quédate aquí en la tienda. Amiga, ¿qué vas a llegar? ¿Y qué tiene? Tú quédate aquí. ¿Tú quieres que me quede aquí solita? No, de ninguna manera. Yo voy a recoger a mi ahijado que hace tiempo que no lo engrío. ¿Ya? Hola, ¿no tienes el chocolate blanco con chicle adentro? Ya ves, no puedes abandonar a tus clientes. Y a mi regreso quiero hablarte de un negocito que tengo para ti. Voy por el mecho. Señora, recuerda que solo tiene plazo hasta el quince. Gracias, joven. ¿Y Mecho? ¿Ya llegó el fútbol? ¿Qué es acá? Ya vino su madrina y fue a recogerlo. Ah, ya ves. ¿Y tú qué tanto problema te hacías, hermanita? Bueno, yo me voy a cambiar. Te voy a una reunión y... Mira, disculpa que insiste en lo mismo, pero si te comprometes algo, tienes que hacerlo. Además, si no vas a aportar nada a la casa, no importa, pero por lo menos pon un poco de voluntad, ¿no? Mira, si se trata de dinero, aquí tienes 30 soles, la mitad de lo que me dieron por el show infantil. No se trata del dinero. Es que tú no me entiendes. Ya, yo me voy a... Esperanza, ¿no? Esperanza. ¿Qué es la pizarra? ¿Qué es la pizarra? ¿Qué es la pizarra? ¿Qué es la pizarra? Sí, mi amor. Bueno, bueno, cambio de tema, ¿ya? Tú te acuerdas que yo te dije que te iba a proponer un negocito, ¿no es cierto? Habla pues, ¿qué esperas? Bueno, este sábado tengo una reunión con la gente de mi grupo de venta, con mi red de mercadeo y quiero que nos hagas los bocaditos. Bueno, en verdad nos vamos a juntar unas 5 líderes, así que vamos a ser unas 150 personas y quiero que hagas... Oye, Vicky, ¿qué pasa mamita? ¿Me estás escuchando? Bueno, no me puedo negar. Es que, mira, me acaba de llegar esto de la municipalidad. Solo tengo hasta el fin de semana para pagar, ¿no? ¿Ves? Así que, una vez más, me salvas. ¿Y? Nada. Le dije que hace 6 meses que estoy en la empresa y que ya van dos veces que postergan a mi cambio. ¿Y se enojó? Me dijo que no es posible hacer el cambio de horario. Y... Y renuncié. ¿Cómo? Sí, renuncié, renuncié, me fui. Ay, mi amor. ¿Y ahora? No sé, no sé, no sé. Bueno, ahora mismo vas a tomar tu desayuno y después te vas a descansar, ¿ya? Además, ese horario ya nos tenía fregados, ¿no? No te preocupes, en Santa Catalina siempre necesitan vigilantes y ahorita mismo... No, 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 nada de eso, siéntate, por favor. Siéntate. Vamos. Mira, ahora vas a tomar tu desayunito, después te vas a descansar y después lo vemos con calma. ¡Sí, mi amor! Ya. Al final yo creo que hizo bien en renunciar. Dormía de día y poco, estaba agotado. Y ya como cuatro meses que lo venían meciendo. Mira, los chicos están creciendo y casi ni lo ven. Lo único que me preocupa es... La plata. ¿Ya ves? Tienes que buscar otra cosa. Pon tu restaurante, Cholita. Pero, Gloria, no tengo tiempo para eso. Además, hay que invertir, ¿no? Oye, ya te dije que a Cuguchi le encantaron tus bocaditos la vez pasada y me dijo que te preguntara si podías hacerle una cena. Ay, no, no tengo cabeza para eso. Además, Ulises está desganado. Encima viene su cumpleaños. ¡Ay, por eso mismo! Hay que hacer algo para, no sé, para levantarle el ánimo, pues. De paso a mí también, ¿no? ¡Ya sé! Se me acaba de ocurrir una idea y es genial. Mira, así matamos dos pájaros de un tiro, ¿ah? Este sábado te vienes para la casa. Tempranito te vienes con tus ollitas todo y preparamos una sendita para Ulises. Invitamos a los amigos y, de paso, invito a Cuguchi. Le digo que vas a hacer una degustación sobre tus artes culinarias y ella prueba y te sale el contratazo. Y así invitamos a otra gente para ver, para que vayas haciendo colecciones. Pues, mujer, de eso se trata. Dejene, ponete. Ya está todo listo para salir temprano mañana. Qué bueno, porque quería hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ulises está muy preocupado. Es que no puede portar lo mismo que daba antes a la casa y parece que lo del taxi no le está funcionando. Las cosas no caminan bien. No me lo tienes que decir. Mira, la próxima semana es su cumpleaños y quiero hacerle una cena, pero necesito de tu ayuda. Pero te tienes que comprometer, ¿ah? Porque va a venir gente muy importante. Sí, lo que tú quieras. Sí. Pero si te comprometes, no me vayas a fallar, ¿ah? Mira, si es así, vamos a tener que pensar seriamente en tu futuro. No me vayas a dejar como la otra vez, como con los bocaditos. Lo que tú quieras, Vicky. Si Dios quiere, este será el principio de algo nuevo. Creo que estoy embarazada. Sírvanse, por favor. Gracias. No, de nada. Uy, gracias. Sírvanse, por favor. Entonces me llamas el jueves para decirte cuántas personas serían. Yo pongo el servicio, tú solo te encargas de la cocina. Sí, no se preocupe. El jueves mismo la estoy llamando. Bueno, y gracias a ti, Gloria, tenías razón cuando te deshiciste en el lago sobre la cocina de Vicky. Es que con esas manos, querida, ya deberías tener un restaurante. Hasta el jueves entonces. Nos vemos. Adiós. ¿Ya ves? ¿Tú que no me quieres hacer caso? Digo, lo logré, lo logré. Hablamos por teléfono, ¿ya? ¿Sí? Amor, 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 amor. Sí. Se fue González. Dice que está contentísimo, que te va a recomendar para la cena de exalumnos. Sí, y está tan contento, tan feliz con la comida, que hasta se va a divorciar de su mujer para casarse contigo. ¿Qué pasa? No, no. Buenas. Buenas. ¿No hay nadie? Buenas, señora Martita. ¿Cómo está? ¿Qué bien se le ve? ¿En qué puedo ayudarla? ¿Qué le ofrezco? A ver, hijita, me das cinco bolsitas de té. ¿Cinco bolsitas de té? Una galleta y una margarina chica. Una galleta y una margarina chica serían cuatro veinte. Vicky, urgente. Ciento ochenta soles para el carro. ¿Ciento ochenta? Sí. Dile al dueño que lo pague, su auto, ¿no? Ya le dije. Y me va a reconocer la mitad. Pero si no lo arreglo ahorita, ya no me lo va a alquilar. Ay, Ulises. Más es lo que gastas con ese taxi. Así no vamos a llegar, ¿a? No te preocupes. Pues arreglo el carro y trabajando hasta de noche, en dos semanas recuperamos la plata. Pero si no hay carro, no hay ingreso. No solo es la plata, Ulises. ¿Y? ¿Qué pasó? Vengo volando desde el Agustino. Te sirvo comida, mi amor. No, 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 siéntate. Hay un concierto en el estadio y de ahí voy a sacar muy buenas carreras. ¿Qué pasa? Miren, he estado sacando cuentas y... Estamos mal. No sé dónde ha sido la plata. Solo tenemos para pagar ciento veinte de luz que vence mañana, cincuenta de agua, ochenta que faltaban del colegio y como cuatrocientos en gaseosas. Ayer vinieron a cobrar y me dieron plazo esta mañana. ¿Y no hay más? No, no hay nada. ¿Nada? Miren, lo urgente es pagar la luz y el agua porque si no, nos la cortan. Y los de las gaseosas porque si no, ¿qué venderíamos ahora en el verano? Pero para los demás proveedores, no hay. Miren, debemos trescientos veinte en golosinas, quinientos cincuenta en jugos, total mil trescientos en cuentas urgentes. Estamos fritos. ¡Su madre! ¿Sabes qué? Voy a tener que separar también el carro de los amigos. Pero eso está bien por ahora, pero no para siempre, Ulises. Me he hecho casi ni te ve y yo tampoco. Por eso he decidido meterme de lleno en lo de la cocina. ¿Pero tú sola vas a poder, hermana? No, pues, yo sola no. Además, lo de la cocina es más rentable. Además, se los vienen más tomás con el bebé, ¿no? Ya te dije que yo te puedo ayudar con lo que sea. ¿Puedo cocir el trabajo? No, no te estoy sacando nada en cara. Mira, esto es un problema que hay que afrontarlo en familia. Y cuanto antes, mejor, ¿no? Mira, yo puedo seguir en lo del taxi. Y si tengo que hacerlo, bueno, volveré a la empresa. No, ni hablar. Apenas te alcanzaría para dormir. Mira, yo había pensado lo siguiente. Tú puedes seguir con el taxi y de vez en cuando dedicarte a la tienda. Así verías más seguido a Mecho. Además, con lo del carro podrías comprar los ingredientes para la cocina y llevarle la comida a los clientes. Yo puedo llevar a Mecho al colegio. Y ayudarte en la cocina, no sé, aunque sea pelando papas. ¿Qué dices? No. Tú te vas a encargar de la tienda. ¿Yo? Sí, mira, cada persona conocida que viene siempre me pregunta por ti. Debe ser porque eres anfitriona. Sabes atender muy bien. Además, esto es algo que puedes hacer porque no necesitas cargar peso. ¿Qué te parece? Ya, aquí está todo. Ay, gracias. Cada vez piden más cosas. ¿Y ya está listo el otro pedido? Porque las pistas están todas levantadas, sin tráfico, ni te cuento. Ya, ya está todo, ya. Ah, estas dos son las últimas canastas. Ya. Las demás te están esperando en el mostrador. ¡Gracias! 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 Gracias.